Pese a los trabajos que se realizan la epidemia de dengue continúa cobrando más vidas y es que ahora se ha extendido con agresividad a otros municipios del departamento de olancho como miramos que el dengue va en ascenso verdad a pesar de todas las intervenciones que se han hecho es reforzar el hospital llevamos casi los 2.000 casos en el departamento y a nivel de Juticalpa 1.500 casos más el dato de las clínicas privadas sumamos como unos 1.680 casos entonces si es alarmante el número de casos años en que se manejaba ambulatoriamente no había mucho reporte de muertes y ahorita pues es diferente hay más muertes los niños son los más afectados verdad bueno a nivel de departamento nosotros sólo tenemos cuatro confirmadas otras muertes relacionadas por dengue tenemos aproximadamente 15 verdad es bastante el número que no habíamos visto en otras epidemias esta epidemia se extendiera a otros municipios que visitan bastante acá la ciudad por eso había que hacer nuestro mayor esfuerzo en la ciudad de Juticalpa para no permitir que se infectaran personas de otros municipios que vienen tanto Catacama Catacama ya está haciendo sus intervenciones y tenemos a santa maría del real guarizama san francisco de la paz campamento manto becerra también otro de los municipios que se está afectando y y CC por Antarctica Films Argentina